La idea es que la salida durará en torno a tres horas y media o cuatro, que va a ser lo que más o menos vaya a durar cuando estemos de vuelta. Me gustaría agradecer públicamente la presencia de las dos personas que hemos sorprendido un montón, de Carlos, nuevamente aquí por involucrarse con el Festival Natura, agradecer nuevamente que hayan venido y a todos vosotros también por asistir, y que la verdad es que al final nos ha sorprendido la fluencia de gente, más de cien personas, un domingo por la mañana, en vez de estar en la playa, estar aquí, paseando y conociendo algo más de medio natural de Novelda y de la provincia de Alicante. Y a defenderlo. Y a defenderlo. Hemos hablado del papel de las administraciones públicas, que siempre puede hacer mucho más, pero al final, de forma individual cada uno de nosotros, siempre podemos seguir propagando ese mensaje y esa pequeña semilla que al final hace un montón. Es importante que después, bueno, como está hablando ya un método, que después lo publicaremos en el canal YouTube de Natura, para todos los que quieran volver a retomar o pasarle la información a amigos para que vean lo que se han perdido y lo que pueden hacer en el futuro, apuntarse a todo esto. Gracias.